Pa' que la disco se flote 1, 2, 3, oye, paso a la derecha 1, 2, 3, oye, paso pa' la izquierda 1, 2, 3, oye, movimiento sexy 1, 2, 3, vamos, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, oye, paso a la derecha 1, 2, 3, oye, paso pa' la izquierda Pa' que todos los hombres vengen y se sumen Pa' que todas las chachas se bajen en el mundo Quítale, esto es party, a los heavy, heavy Mientras si to' pato en blusita ya está en tenis Este es el pasillo que trae la moda ahora Y si no lo sabes, mami, en la situación ready Chequealo, chequealo, chequealo Movimiento fuerte, movimiento duro Todo el mundo con la mano arriba y así es 1, 2, 3, oye, paso a la derecha 1, 2, 3, oye, paso a la derecha